las noticias. Buenas noticias. En RR Noticias le presentamos el lado amable de la noticia. Oigan, y para platicar las buenas noticias, esta mañana recibo aquí en el estudio de RR Noticias a Lorena Muñoz, quien es la presidenta de la Cámara de Comercio en Querétaro. Lore, siempre es un gusto recibirte, bienvenida. Muchas gracias, Ángel, para mí es el gusto venir a visitarlos, y por supuesto, un saludo enorme a tu audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, viene ya a partir de este viernes, pues un cúmulo de ofertas para nuestros amigos que, pues, están esperando esta temporada tan importante del año, tanto evidentemente, pues, los comerciantes, pero también nosotros como clientes que siempre estamos buscando buenas promociones. Platícame, por favor. Claro que sí, Ángel, mira, del quince al dieciocho de noviembre vamos a tener la edición número catorce del Buen Fin, ya el próximo año cumplimos quince años. Imagínate. Es una gran convocatoria que se hace a través de la Confederación de Cámaras a nivel nacional, participan autoridades muy importantes como Profeco, como Hacienda, como Fonaco, también este año se está sumando con ofertas en términos de créditos para los colaboradores en las empresas. Estamos esperando que este año podamos tener una, generar una derrama económica para el estado de dos mil millones de pesos, y bueno, como ustedes saben, los giros principales en donde se generan las ofertas, están los electrodomésticos, los electrónicos, tecnologías de información. En esta ocasión estamos sumando esfuerzos con los presidentes de la Asociación de Vehículos Automotores en Querétaro, que también se suma con las agencias y algunos descuentos específicos para estas fechas. Está participando también la presidenta de Canirac, de los restauranteros, en donde también tienen algunas promociones. Entonces, a los empresarios en Querétaro nos gusta trabajar en equipo, estamos sumando esfuerzos y junto con las autoridades locales y federales, pues queremos ofrecer el mejor fin de semana del año para los empresarios, pero también para los consumidores. La verdad es que pinta para estar bastante bien y qué bueno que hablas de esta coordinación entre las diferentes cámaras y y sectores pues empresariales y de comercio, porque nos habla también de que también pues se pueden hasta coordinar para hacer diversas promociones. En el caso de justamente la cámara de comercio, tus afiliados seguramente ya están preparando también para este momento importante, ¿no? Correcto, muchos comercios, como te digo, electrodomésticos, pero también promociones en algunos restaurantes que también forman parte de la cámara. Sí, bien. Y sobre todo, Ángel, hay que buscar muchísimo las ofertas en la parte turística. Hay muchas agencias de viaje, muchas marcas de avión, de boletos de avión de viaje, que están generando ofertas interesantes para viajar incluso en el dos mil veinticinco, entonces hay que aprovecharlas. Así es que pues cuando se toman estas previsiones, cuando sabe uno encontrar buenas ofertas y además anticiparse, creo que el tema de la anticipación es uno de estos asuntos que nos puede hacer encontrar muy buenas ofertas, sobre todo, como bien dices, en el terreno turístico, así que pues desde ahora a lo mejor ir teniendo en el en el horizonte las vacaciones de verano del dos mil veinticinco y les aseguro que podrán encontrar cosas bien interesantes. Algo que me llama mucho la atención es cómo se ha consolidado, como bien mencionas, decías tú, el año que entra serán quince ya de quince años de esta promoción de El Buen Fin y cómo ya los consumidores nos esperamos y sabemos que vamos a encontrar buenas promos. Totalmente, sí, además varias empresas también nos coordinamos para poder adelantar el aguinaldo, cumplir con estas responsabilidades empresariales y bueno, aprovechar esta época. Lo que siempre recomendamos es compren lo que verdaderamente necesiten, no se endeuden más de su capacidad de pago y pues si procuren hacer estas compras con conciencia, sabiendo que pues a lo mejor hay algunas necesidades o algunos gustos y es donde aprovechamos los ahorros para disfrutar para el próximo año. Lorena, sin duda las grandes cadenas empresas importantes tienen promos pero no hay que olvidar, recuérdenlo por favor amigas y amigos, que también los pequeños comercios tienen mucho de esto para este fin de semana. Totalmente, sí, estoy enterada de que muchas asociaciones de varios comerciantes y comercios están aprovechando para lanzar sus promociones del Buen Fin y otra recomendación muy importante, Ángel, Querétaro, que le compra a los queretanos. Este año la confederación sacó un programa que se llama Muy Mexicano, en donde enaltecemos y motivamos a que los mexicanos consumamos lo de México y de la misma manera en Querétaro, ¿no? Demos prioridad a las marcas pequeñas, a los emprendedores, a las pequeñas empresas que trabajamos todos los días a favor de Querétaro y que al final lo que hacemos es un bien para todos. Entonces, que Querétaro consuma en Querétaro. Tienes toda la razón, así es que amigas y amigos, tómenlo en cuenta y a buscar también estas ofertas con nuestros amigos pequeños y medianos comerciantes que seguramente también tendrán algo que te va a interesar. Y finalmente, Lore, si alguien todavía está pensándole para afiliarse con ustedes, ¿dónde puede encontrarte? ¿A dónde se acerca? Que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Cámara de Comercio de Querétaro, y en Instagram nos pueden encontrar como Canaco Crow. Estamos a sus órdenes, ahí vienen todos nuestros datos de contacto y Ángel, vamos a venir muy pronto con unos proyectos de comercio electrónico, increíbles, estoy emocionadísima con ese tema, va a ser algo extraordinario para el comercio tradicional. Pues aquí te vamos a esperar con mucho gusto para que nos platiques, como siempre, buenas noticias. Gracias. Ha estado con ustedes Lorena Muñoz, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio en Querétaro, con muy buenas noticias de camino al buen fin a partir de este viernes. Buenas noticias.